Estamos convencidos que las sinergias estratégicas fortalecen la competitividad de un país. Nuevo Laredo es la principal frontera no sólo de Tamaulipas, es la principal aduana de México y América Latina. Es por aquí donde cruza el mayor intercambio comercial internacional. Somos el principal corredor económico con Estados Unidos de América y Canadá. Por nuestros puentes en promedio cruzan 14.000 camiones al día con picos de hasta 16.000 así como cerca de más de 2.000 cruces por ferrocarril diariamente. Esto demuestra nuestra carrera competitiva y nuestra evolución con el paso de los años y el fortalecimiento de nuestras aduanas y puentes. La estratégica ubicación de los dos Laredos representa una atractiva opción para abrir nuevos polos de desarrollo económico en beneficio de los diversos sectores desde el industrial, maquilador y prestadores de servicio. Nuestra interconexión humana, económica y social entre Laredo, Texas y luego Laredo, Tamaulipas representa ya un ejemplo claro de lo que es una geografía económica emergente. Nuestro gobierno se encuentra firmemente comprometido con los sectores productivos de nuestra ciudad. Hemos creado estrategias que nos llevan a impulsar proyectos para detonar nuestra economía y aprovechar al 100% cada una de las ventajas de ser la frontera con mejor ubicación geográfica. Para nosotros Nuevo Laredo es un polo de desarrollo muy importante y eso implica oportunidades de negocio para todos nuestros socios, tanto empresas canadienses en México como mexicanas en Canadá. Buscamos establecer un grupo de trabajo para empezar a compartir ideas y fijar un plan de acción para crear oportunidades para todos los socios que representamos. Esto en menos de un mes estamos firmando un convenio, eso es lo que estamos esperando y va a ser un trabajo permanente el que vamos a hacer, donde lo que como vimos en la reunión de hoy se busca promover a la región del noreste, no nada más como una ciudad u otra y eso es importante porque nos va a beneficiar no nada más a las empresas que representamos sino a los habitantes tanto de Monterrey como de Nuevo Laredo. Vienen más y vienen más inversiones de Canadá a la región, mucho por eso, pero lo que siempre buscan es estabilidad y certeza jurídica y económica y eso se está viendo gracias al liderazgo de personas como la alcaldesa. Nos sorprende lo que está haciendo Nuevo Laredo y la infraestructura de logística que tiene y la capacidad humana de los prestadores de servicios tal como los agentes aduanales y eso queremos llevar ese mensaje de regreso a Monterrey para que lo sepan y puedan seguir aliándose con ellos.